les vamos a dar uno de los tips y estamos desde el taller de minauri con la revista qm creativa en lo que usted quiera su revista va a ver que tenemos muchas piezas con pantalones conseguirán de cada pieza que lleva pantalón el patrón tamaño natural lo transferimos al foami con un lápiz de grafito con la punta de un palillo de altura con nuestra tijera seccionamos aquí tenemos nuestras dos piecitas de los pantalones vamos a recortar la tenemos ya una pieza aquí tenemos nuestra próxima pieza ya recortada vamos a colocar el silicón de esta manera aquí y aquí montamos nuestra segunda pieza nos van a quedar de esta manera pegada solo aquí y aquí presionan una vez que se enfríe el silicón vamos a ver nuestra pieza de esta manera vamos a colocar el silicón en la entrepierna del pantalón de esta manera y esta pieza la ensamblamos allí presionan hasta que enfríe nuestro silicón revisen muy bien si en algún lado les quedó un huequito cuando abranlo con los dedos coloquen más silicón para que cuando vayan a voltearlo él no se les despegue esta pieza la vamos metiendo hacia adentro de esta manera luego vamos con la otra pieza de esta misma manera vamos metiéndola y después volteamos y aquí tenemos nuestro pantalón chau chau